Bienvenido a un nuevo video tutorial de cursos de desarrollo web donde vamos a intentar explicar qué nos ofrece además de todo lo que ya hemos visto Quasar Framework y de los tipos de aplicaciones que nos ofrece, cuál debemos elegir en cada caso. Lo primero que tenemos que saber es que cuando estamos trabajando con Quasar Framework tenemos de forma muy clara cinco tipos de aplicaciones que podemos desarrollar y debemos saber en cada caso cuál debemos utilizar. ¿Cuáles son esos tipos de aplicaciones? Bueno, aplicaciones SPA, aplicaciones PVA, aplicaciones Córdoba, aplicaciones SSR o las aplicaciones Electron. Vamos a ir viendo paso a paso cuál debemos escoger en cada caso y el motivo para escoger una u otra. El primer tipo de aplicaciones y más sencillas son las aplicaciones SPA, más conocidas como Single Page Applications. Estas aplicaciones, te voy a ir leyendo lo que ya he escrito para que tú también lo tengas, te lo voy a juntar para que lo puedas descargar. Estas aplicaciones son las más sencillas de desarrollar, viven en el cliente y siempre requieren de una conexión a Internet. Normalmente hacen uso de datos externos a través de llamadas a API REST, GraphQL o servicios similares a Firebase. Cuando elegir el desarrollo de una aplicación de tipo SPA, cuando necesites desarrollar una aplicación sencilla, tipo Portfolio o algo similar, nada complejo. Una aplicación que tenga pocas páginas y que no sea una funcionalidad demasiado compleja, que no tenga que posicionar, que no tenga que ser extremadamente rápida, etc. Esto no quiere decir ni mucho menos que las aplicaciones SPA sean lentas, de eso nada, son súper rápidas, pero hay aplicaciones que tienen un rendimiento mucho mejor, como vamos a ver más adelante. El siguiente tipo de aplicación son las aplicaciones PVA, más conocidas como Progressive Web Applications. Estas aplicaciones, debe quedar claro, que son complejas de desarrollar, no son sencillas ni son para desarrolladores que estén empezando. La característica principal, o una de las características principales que tiene, es que llega a comportarse de una forma muy parecida o igual que una app que esté publicada en la Play Store o en la App Store. ¿Qué significa eso? Que podemos tener una aplicación web, que se comporta como una aplicación móvil y que puede ser incluso instalada en un dispositivo móvil. Sin duda alguna, una de las mejores características que tiene este tipo de aplicaciones es que son capaces de trabajar sin conexión a Internet, gracias a los Service Workers. El caso más claro para elegir si debemos desarrollar una aplicación PVA o no, es saber si necesitamos crear una aplicación móvil o una aplicación que se parezca a una aplicación móvil con un comportamiento similar, que trabaje sin conexión, pero que no deseemos pasar por la publicación en las tiendas, en la Play Store y en la App Store. Que son procesos muy complejos, que requieren de mucho tiempo y necesitamos invertir mucho tiempo y tener muchos conocimientos para meternos en ese mundo. Así que si quieres desarrollar una aplicación que se parezca a una aplicación móvil y no quieres meterte en las complejidades que puede tener, tener que generar una aplicación para iOS, publicarla a través de iTunes Connect y todo lo que viene después, lo mejor es que te plantees el desarrollo de aplicaciones progresivas. Otro tipo de aplicaciones muy solicitadas, muy cotizadas y también complejas, quizá más complejas, seguramente más complejas, son las aplicaciones Córdoba, más conocidas como aplicaciones híbridas. Estas aplicaciones, ya podemos decir que son aplicaciones móviles y que tienen que ser publicadas en las tiendas, en la Play Store para Android y en la App Store para iOS. ¿Cuándo elegir si necesitamos desarrollar una aplicación híbrida con Córdoba? Bueno, cuando necesitemos crear una aplicación móvil para nuestros clientes que quieran que sean publicadas en las tiendas. Es importante para el tema del branding, es decir, una marca tiene más peso, normalmente, y es así en el mundo real, cuando tiene el icono de la App Store y de la Play Store en el footer de su sitio. Esto es así, lo puedes ver en un montón de páginas web, donde en el footer verás que pone App Store y Play Store. Eso enmarca y eso da dinero. Así que si tienes que desarrollar una aplicación móvil, no conoces los lenguajes nativos y quieres aprender a desarrollarlas paso a paso sin complicarte demasiado y pudiendo prácticamente hacer cualquier cosa, Córdoba es lo que tienes que utilizar. Es muy sencillo de trabajar, simplemente JavaScript y HTML y con Quasar Framework está cubierto y es un proceso muy sencillo. Aquí entramos en un mundo mucho más complejo, por lo menos para mí, y son las aplicaciones de tipo SSR más conocidas como Server Site Rendering. Estas aplicaciones son complejas de desarrollar y no por nada en particular, sino que el motivo es que requieren trabajar con un servidor Node.js. ¿Por qué deben ejecutarse con Node.js si estamos trabajando con Quasar Framework y Vue.js en el cliente? Bueno, debido a que estas aplicaciones están optimizadas y pensadas para que puedan ser rastreadas por los navegadores, por los buscadores. En este caso estamos hablando de SEO. Bien, SEO es la capacidad que tienen los motores de búsqueda de encontrar nuestros sitios a partir de lo que nosotros vamos haciendo. Etiquetas, textos, metaetiquetas, etc. Así que el servidor de Node.js es en este caso quien se encarga de retornar una cadena HTML al cliente para que quede marcado todo el código fuente en el cliente y que cuando tú pulses botón derecho en una aplicación SSR puedas ver todo el contenido de la aplicación. Incluso en este caso cuando estamos trabajando con Vue.js y con Vue.js, que es requerido, podemos guardar el estado y el estado se verá en el código fuente si pulsamos botón derecho ver código fuente. Hay una variable que se llama Initial State y que cuando hidratamos el estado a través de Prefetch aparece pintado todo lo que tenemos nosotros en ese caso. Si estamos en un listado de post y estamos mostrando 10 post, aparecería un array con JavaScript donde tendríamos el contenido de los 10 post. ¿Cuándo elegir aplicaciones SSR? Bueno, aquí hay una característica muy clara y es cuando necesitas crear un sitio web que posicione en los buscadores. Eso es clave porque aquí tenemos, entre otras cosas, dentro de Quasar Framework, la posibilidad de utilizar la key meta dentro de nuestros componentes para poder decir toda la metadata que queramos explicarle a los buscadores. O también cuando queramos tener un rendimiento más óptimo. Bien, esto nos lo ofrece Node.js. Así que por eso he puesto yo aquí la tienda. Es ideal para cuando tenemos que desarrollar tiendas para la venta de productos y que además queremos posicionar. Dicho esto, también hay que decir que no tiene ningún sentido crear una aplicación server-side rendering para una intranet para manejar un poco la lógica, por ejemplo, la gestión de las horas de una empresa. Para eso no tendría ningún sentido. Una cosa muy importante y que a mí personalmente me gusta mucho es que este tipo de aplicaciones, ya que tiene un servidor con Node.js y es un requisito que trabajen con un servidor con Node.js, tenemos una API que podemos utilizar nosotros mismos para nutrir de datos a nuestro proyecto Vue.js con Quasar Framework. Así que no vamos a tener que mantener dos proyectos, API y cliente, sino que dentro del mismo proyecto, trabajando como siempre con Quasar Framework, con Vue.js, etc., vamos a tener un directorio src-ssr al cual le vamos a poder decir cómo queremos trabajar por defecto utilizando el Framework Express. Todo esto lo cubrimos también en un curso de la plataforma Cursos de Desarrollo Web de forma muy completa y en breve estamos publicando un nuevo curso con la última versión de Quasar Framework utilizando justamente esto, aplicaciones SSR. Si bien es cierto que tengo experiencia en todas las aplicaciones que he explicado anteriormente, en estas aplicaciones, aplicaciones Electron, que son más conocidas como aplicaciones de escritorio, realmente tengo muy poca experiencia porque no he tenido que desarrollar prácticamente nada con ellas. Así que es verdad que he hecho un desarrollo puntual con Electron, utilizando Quasar Framework, pero no he tenido que trabajar más allá de esto. Así que no me considero un experto ni mucho menos y lo que te explico es lo que conozco a través de su documentación y del pequeño proyecto que tuve que llevar a cabo. Este tipo de aplicaciones nos permite desarrollar aplicaciones de escritorio multiplataforma con el mismo código base, al igual que todo en Quasar Framework. Ya sabemos que escribimos una aplicación y sirve para todo. Sirve para la aplicación SPA, para la aplicación PVA, para la aplicación móvil, para la aplicación de escritorio, etc. Sirve, un código sirve para todo. La ventaja de esto, que al ser multiplataforma, con el mismo código podemos compilar para Mac, para Windows y para Linux. Así que podemos crear los ejecutables para cada una de las plataformas y no tenemos que escribir en el lenguaje nativo. Algo parecido a lo que pasa cuando estamos trabajando con aplicaciones móviles con Córdoba. Aquí claramente elegir cuando necesitamos desarrollar una aplicación con Electron es bien claro. Cuando tenemos que crear una aplicación de escritorio, no hay mucho más. Si necesitas desarrollar una aplicación de escritorio, entonces necesitas utilizar en este caso Electron y deberías crear una aplicación con Quasar Framework utilizando Electron. Esto es todo lo que te quería explicar. Te voy a dejar este documento por si te interesa tenerlo guardado en algún sitio y poder acceder en algún momento a todo el contenido que he generado para que puedas ver qué tipo de aplicación podemos escoger en cada caso. Además, te dejo un enlace a mi plataforma de cursos de desarrollo web en este vídeo y no olvides suscribirte al canal.